Bueno, es muy diversa, ¿no? Porque según los departamentos, pero bueno, Salta está en riesgo epidemiológico alto, algunos departamentos en riesgo medio. De la semana pasada esta, algunos departamentos entraron en riesgo alto, pero igualmente tenemos que esperar 14 días porque es lo que marca el Ministerio de Salud de la Nación, que cada 14 días hay que hacer la evaluación. Si bien nosotros lo hacemos cada 7 días también, como muchas otras provincias, cada 14 días se hace un corte y se evalúa cómo estamos. En el fin de semana el San Bernardo abrió un ala grande, con más camas de piso con oxígeno. La situación de camas en terapia oscila entre el 90 y el 94% de ocupación, va variando todos los días, pero es muy importante que al abrir más camas en piso, en el Milagro Nuevo, en el Milagro Viejo, en el San Bernardo, y las camas para pacientes leves en el Centro de Convenciones, eso nos da una capacidad, y promediando las camas de piso con las camas de terapia, te da 77% de ocupación. Es muy importante eso, si bien la cama de terapia es la cama más sensible, la más difícil, porque requerís tecnología y recurso humano calificado, es muy importante tener mucha cantidad de camas con oxígeno para atender pacientes que están de leves a moderados. Se decidió, en una reunión que tuvimos ayer, que participó el gobernador, suspender por 30 días las cirugías programadas de la parte privada, y la pública ya estaba suspendida hace 30 días atrás, pero se decidió hoy, se va a firmar hoy eso, suspenderlos por dos motivos. Primero, porque necesitamos tener más camas en la parte privada, y porque cada cirugía que se hace ocupa medicación crítica que se necesitan las terapias intensivas.